Una comunidad rural estaba siendo atacada. Sabíamos que la gente implicada no era de la comunidad. Después de que una inocente ama de casa fuera brutalmente asesinada. A Barb la habían apuñalado creo que unas 22 veces. Con los pobladores de una pequeña ciudad nerviosos, no sabían si esa gente volvería. ¿Podrían encontrar los inspectores al cínico asesino antes de que atacara de nuevo? CRIMENES IMPERFECTOS, ESTADOS UNIDOS Condado de Cass, Michigan Es una llanura fértil salpicada por más de 100 lagos de aguas cristalinas. El condado de Cass es una comunidad rural que es visitada por un gran número de turistas. Solo unos pocos miles de personas viven en este soñoliento rincón del Medio Oeste. Para la mayoría de ellos, los días transcurren en una tranquila rutina de trabajo, familia e iglesia el domingo. Nos gusta considerarlo un lugar seguro. Y es muy tranquilo. Pero oculto bajo esta imagen idílica del Medio Oeste, se encontraba algo que la mayoría de los residentes del condado de Cass nunca habían visto. Algo que tuvo a esta comunidad inquieta durante nueve meses y expuesta a un aire criminal marcado por las drogas y el asesinato. 9-1-1, ¿de qué se trata? El caso empezó con la desaparición de una mujer llamada Bárbara Wartan. Le enviaré a mi agente lo antes posible. La hermana de Bárbara Wartan fue a verla porque no contestaba al teléfono. Llamó a la puerta, pero nadie contestó. Y al entrar, encontró el cadáver. Central 71, voy a necesitar la unidad criminal, así como los inspectores que creo están en camino. Los inspectores Tom Atkinson y Joe Underwood llegaron en cuestión de minutos. ¿Cómo está? Bien. Gracias por venir. Cuando llegamos, vimos la puerta abierta. Entramos y el televisor estaba funcionando. No había nada en la cocina, parecía que había ocurrido algo en el salón. Y cuando llegamos al dormitorio, encontramos a la víctima. A Barb la habían apuñalado creo que unas 22 veces en la espalda, en el pecho y en la cabeza. Era evidente que Bárbara Wartan se había enfrentado a su agresor con todas sus fuerzas. Presentaba heridas que parecían defensivas. Había señales en la puerta, como si ella hubiera intentado cerrarla y alguien la abriera de una patada. La policía científica registró la escena del crimen en busca del arma homicida, pero no la encontraron. Buscaron cualquier cosa que pudiera llevarles hasta el asesino. Había huellas de pisadas, de neumáticos, colillas. Encontramos varias cosas. Empezaron en el jardín y fueron avanzando hasta el cuerpo, recogiendo cualquier cosa que pudiera estar relacionada con el homicidio. ¿Con cuántos agentes crees que podemos contar? Espero tener siete u ocho. Es posible que vengan algunos de otros condados, así que creo que tendremos la gente necesaria. A la mañana siguiente, la policía registró la zona. ¿Vieron algo ayer? ¿Vieron algún vehículo desconocido por la zona? ¿Vieron algún desconocido? ¿Qué puede decirme sobre su vecina que pudiera explicar su horrible muerte? Los vecinos le dijeron a la policía que Barbara Wharton vivía con su marido Rick. Barbara tenía unos 25 años y llevaba cinco o seis casadas con Rick. Creo que llevaban viviendo allí un año, más o menos. Eran bastante reservados. No recibían muchas visitas. Los vecinos solo pudieron decirnos que habían oído gritos procedentes de la casa. Pero los vecinos de Wharton nunca imaginaron el horror que se vivió en casa de su vecina. Eran una pareja de ancianos y supusieron que se trataba de un programa de televisión. El siguiente paso, encontrar a Rick Wharton, el marido de Barbara. Era importante averiguar dónde estaba su marido para que nos facilitara cualquier información sobre lo ocurrido y por qué había pasado precisamente en su casa. Pero había un problema. La policía no podía encontrar a Rick Wharton. Al principio piensas, puede que sea parte de un problema familiar. Porque la puerta no estaba cerrada con llave, no la habían forzado. ¿Conocía a su agresor? ¿Y si ese era el caso, podría ser su marido? Cuanto más hablaban los investigadores con la familia de Barbara, más les preocupaba Rick Wharton. La familia dijo a los agentes que Rick era un tipo muy violento. Los agentes investigaron los antecedentes de Wharton y pronto descubrieron por qué no le gustaba la policía. Al ir pasando el tiempo, iba recibiendo más llamadas en las que el agente me informaba que estaba implicado en el negocio de la droga. Parecía que Rick Wharton tenía un lucrativo negocio como traficante de drogas. Y no solo en Indiana, también en Michigan. Estaba abriendo nuevos mercados. Ya tenía distribuidores, incluso en Florida. Evidentemente eso cambió el enfoque de la investigación, poniendo de manifiesto la necesidad de hablar con Rick. El día después del asesinato, los agentes tuvieron una visita sorpresa. Rick Wharton. Gracias por venir. Sé que ha estado viajando toda la noche para venir. Al principio no parecía un hombre culpable. Cuando llegó parecía muy afectado, abatido. Es evidente que estaba muy afectado. Sé que todo esto es muy duro para usted. Ha sufrido mucho. Pero también tenía la sensación de que no decía todo lo que sabía. Los agentes le preguntaron dónde estaba la noche del crimen. Nos dijo que había estado en Florida en viaje de negocios. Pero cuando los investigadores le pidieron más detalles, Rick Wharton empezó a mostrarse evasivo. Se mostró vago sobre la clase de negocio, lo que nos puso aún más en alerta. ¿Por qué no explicaba lo que había hecho? ¿No podíamos dejar de pensar en... ¿Le era conveniente haber estado fuera de la ciudad? ¿Le era conveniente tener una coartada por el hecho de estar en Florida? ¿Y por qué había ido a Florida? ¿Por qué no estaba en su casa? ¿Y eso a dónde nos llevaba? ¿Qué sabía Rick Wharton sobre el asesinato de su esposa? Bárbara Wharton, ama de casa de 25 años, había sido asesinada apuñaladas en su propia casa. Y la policía sospechaba que su marido Rick les ocultaba información sobre el asesinato. Los agentes investigaron la coartada de Wharton. La noche en que su esposa había sido asesinada, él estaba en Florida. Confirmamos que la noche del asesinato se encontraba en el sur de Florida. Rick Wharton ya no era sospechoso, pero los inspectores seguían creyendo que sabía más de lo que decía. Supuse que debido a sus actividades en el mundo de la droga, era posible que alguien que él conociera estuviera implicado en el homicidio. No hemos tenido mucha suerte. Creían saber exactamente por qué no hablaba Rick Wharton. Intentaba averiguarlo él. Y quería hacerlo para ocuparse de él personalmente. ¿Podría localizar la policía al asesino antes que Rick Wharton? Para excluirlo, o verificar lo que dice. Sin la colaboración de Wharton, los investigadores tenían que encontrar otra forma de detener al asesino de su esposa. Al pensar en ello, sabíamos que en este caso era muy probable que hubiera drogas implicadas. Lo que significaba que seguramente iba a ser una investigación muy lenta. El asesinato de Barbara Wharton era noticia de primera página en los periódicos de esta pequeña ciudad. La gente estaba muy nerviosa. Ahora la gente cerraba la puerta con llave, miraban a su alrededor con recelo, y si veían un vehículo sospechoso en la zona, llamaban a la policía. Todo el mundo se preguntaba quién sería el siguiente. No sabían si esa gente volvería. Decididos a encontrar al asesino antes de que volviera a atacar, la policía del condado de Cass sacó la artillería. Cuando tienes un caso importante, procuras servirte de todos los recursos de que dispones. Y uno de ellos era recurrir a un especialista en perfiles criminales para ver si íbamos por buen camino. Gracias, Sheriff. Ya te diré algo. Bien. Los investigadores le enviaron al experto un informe detallado del caso. En base a esa información, pudieron desarrollar el perfil de la persona o personas que estarían implicadas. Estamos convencidos de que el asesino es un hombre blanco de entre 25 a 35 años. Nos dieron la raza del asesino. Su edad, el tipo de lugares que frecuentaría. Solo falta saber dónde vive. Algunas de las cosas que haría. Se considera mucho más listo que los polis. Parece que así se divierte. Y si lo identificábamos, ¿cómo reaccionaría al ser interrogado? Hablará con los agentes de policía y de hecho les ofrecerá su colaboración. Creían que era probable que el sospechoso asistiera al entierro. E incluso, hablará con el cuerpo. Nos parecía una buena posibilidad para dar un salto en el caso. La policía preparó una encerrona en el funeral de Barbara Wharton. Si el asesino se presentaba, lo detendrían. Rick no lo sabía. Ninguno de los miembros de la familia sabía que estábamos allí. Colocamos un transmisor en el ataúd. La policía estaba escuchando desde otra sala cuando los presentes se acercaban al ataúd. Oíamos las conversaciones cuando la gente desfilaba ante el ataúd. Estábamos haciendo cosas que nunca habíamos hecho. Pero en casos como este, has de hacer cosas poco corrientes que normalmente no harías para ver hasta dónde puedes llegar. Pero el perfil facilitado por los expertos no dio resultado. Al revisar toda la información recogida, fotos, grabaciones, vimos que no habíamos obtenido nada de valor. Los investigadores no estaban más cerca de encontrar al asesino de Barbara Wharton que el día que la mataron. Cuando solo llegas a callejones sin salida, te sientes muy frustrado. Los agentes estaban convencidos de que la única forma de resolver el caso pasaba por Rick Wharton. Cuando no tienes ninguna pista, ni nada nuevo, significa que tienes que empezar desde el principio. Siéntese, Rick. Pero convencer a este traficante de drogas para que colaborase con la policía no iba a ser fácil. Tenemos que sentarnos y buscar la forma de resolverlo. Evidentemente sabíamos que estaba implicado en tráfico de drogas, por lo que tuvimos que salvar ese obstáculo. Debe entender que no nos interesa su pasado. Sabemos que trafica con drogas y esas cosas, pero también sabemos que han asesinado a su esposa. Creo que es muy probable, es muy probable, que la persona que lo hiciera le conozca. O quizá tenga negocios con usted. Creemos que usted tiene más información de lo que admite. ¿Le debe dinero a alguien? Al principio, Wharton se mostraba muy poco dispuesto. Hice algunos negocios con LSD en el sur de Indiana. Por fin, la conciencia del traficante le obligó a hablar. Creo que cuando pierdes a tu esposa asesinada por culpa de tus negocios de drogas, creo que por esa razón, Rick se mostró dispuesto a cooperar. Quería coger al tipo que había matado a su esposa. Y se dio cuenta de que su estilo de vida, y lo que hacía para ganarse la vida, fue la causa de lo ocurrido. Y se sentía responsable de ello. Wharton le dijo a la policía la verdadera razón de que estuviera en Florida la noche que asesinaron a Barbara. No fue un viaje de negocios. Fue para llevar droga a Florida. Wharton estuvo de acuerdo en que el asesino tenía que ser alguien que conociera del mundo de los bajos fondos. El móvil, el robo. Buscaban dinero. Es muy fácil robarle a un traficante de drogas, porque no pueden ir a la policía y decirle, me han robado dinero, o droga. Rick Wharton les contó a los investigadores que quien asesinó a su esposa había encontrado lo que buscaba. Se llevaron 30.000 dólares. ¿En efectivo o...? Todo en efectivo. Bien. La policía tenía el móvil, pero... ¿podrían utilizarlo para detener al asesino? La policía iba tras el asesino de Barbara Wharton, y los investigadores creían que el asesinato estaba relacionado con el negocio de drogas de su marido. Verificada la conexión con la droga, los agentes del condado de Cass se dieron cuenta de que tendrían que echar una red más grande para cogerlo. Sabíamos que el escenario no sería en el estado de Michigan. Sabíamos que la gente implicada no sería de la comunidad. Los investigadores se pusieron en contacto con jurisdicciones vecinas en busca de casos similares al asesinato de Wharton. Por si habían tenido algún homicidio similar al del condado de Cass. A cuatro horas de distancia, en Indiana, encontraron exactamente lo que estaban buscando. Un par de semanas antes del homicidio, hubo un triple homicidio en el condado de Marion, en el que tres individuos... Fueron ejecutados. Les dispararon en la nuca. Parece que los ejecutaron aquí mismo. El triple homicidio podría estar relacionado con el asesinato de Wharton. Las similitudes estaban en que en ambos casos había drogas implicadas y los dos habían sido homicidios muy violentos. Bien, no tenemos identificación. Bien. Cabía la posibilidad que conocieran a Wharton. Podría decirse que fue como un rayo de sol y tal vez un giro en el caso. Los agentes estaban convencidos de que alguien iba por los traficantes de droga de la zona. Confeccionaron una lista con todos aquellos que pudieran tener relaciones con las drogas e iniciaron el tedioso proceso de localizarlos a todos. Rick nos había facilitado información sobre personas con las que hablar. Y eso es lo que hicimos. Pero es difícil que un traficante hable con la policía. No, ni de... ¿No le has visto? No. Tienes que asegurarles que solo te interesa hablar del homicidio. No hemos venido para hablar de sus actividades ilegales. Queremos hablarle del homicidio. ¿Qué sabe de Rick y Bárbara Wharton? ¿Qué podría ayudarnos a encontrar a la persona o personas que participaron en el asesinato de Bárbara? ¿En qué puedo ayudarle? Gente que estaba en la cárcel o esperaba sentencia nos llamaban o hacían que nos llamaran sus abogados para decirnos que tenían información sobre el caso Wharton. Dígame. Creían que si hablaban con nosotros y nos daban cierta información podrían negociar su caso. No sabes si la siguiente puerta que vas a abrir te proporcionará la información que necesitas. Así que sigues adelante. Sabes que en algún momento hablarás con la persona indicada. Pero ninguno de los que hablaron parecía tener información acerca del asesinato de Bárbara. Hablamos con más de 100 personas y seguíamos chocando contra un muro. Los agentes se preguntaban si alguna vez llegarían a resolver este atroz asesinato. Es inevitable que te sientas frustrado. Pero... sigues adelante. Un mes después los agentes tienen una nueva pista en forma de otro brutal asesinato. Se había producido otro homicidio en el condado de San Josef, Michigan. Han encontrado el cuerpo de una persona implicada en el negocio de las drogas junto a la carretera. Lo habían apuñalado. ¿Puñaladas múltiples? ¿Solo unas o...? Quienquiera que fuera por los traficantes de drogas estaba volviendo más temerario. Parece que lo arrojaron allí. El triple homicidio, nuestro homicidio y el del condado de San Josef se habían llevado a cabo con dos semanas de diferencia uno del otro. Puede que no esté relacionado con nuestro caso pero creo que es una buena pista. Averiguamos que existía cierta relación. No sabíamos de qué grado y posiblemente con Rick Wharton. Hola, Sheriff. Hay un par de cosas a las que deberíamos echarles un vistazo. Los investigadores llamaron a los agentes del condado de San Josef para ver qué sabían. Si pudiéramos recogerles a la vuelta sería estupendo. Para comparar notas a ver si tenían alguna relación. Hablaré con algunas personas a ver si averiguo lo ocurrido. De acuerdo. ¿Las conexiones con el mundo de la droga eran las mismas? ¿Todo el mundo tenía el mismo proveedor? ¿Se las vendían a los mismos adictos? Pero los agentes de San Josef estaban tan desconcertados como ellos y no pudieron prestarles ninguna ayuda. En su caso había sido más una ejecución que el nuestro. No parecía que se tratara del mismo asesino. No creíamos que pudieran facilitarnos información que nos llevaran a la persona o personas que habían matado a Barbara. Pero cuando parecía que los agentes no podrían encontrar al asesino de Barbara Wartan el caso adquirió una nueva vida. Recibimos información del FBI diciéndonos que tenían a un sospechoso que sabía algo del caso de Barbara Wartan. Los investigadores que buscaban al asesino de Barbara Wartan se habían encontrado con un callejón sin salida tras otro. Hasta ahora. Teníamos el nombre de Calvin Holmes que en ese momento cumplía condena en Indiana. Había declarado haber matado a alguien en Michigan. Concretamente a una mujer. Inspector Graves El inspector Neil Graves trabajaba con los inspectores del condado de Cass Tom Atkinson y Joe Underwood. Graves se reunió con Calvin Holmes en la penitenciaría del estado de Indiana. Pero esta no era la típica reunión entre un policía y un delincuente. Si hay alguien a quien realmente llamaría psicópata que no distinguía entre el bien y el mal la vida y la libertad y otros derechos de la gente ese sería Calvin Holmes. Es un hombre realmente frío con ojos fríos y el corazón aún más frío. Al interrogar a un sospechoso nunca había sentido lo que sentía al interrogar a Calvin. Debo recordarle sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Nunca olvidaré que a modo de prólogo dijo Teniente es lo peor que he hecho en mi vida. Y yo le pregunté ¿qué era? Llamé por un asunto de drogas. Fui allí y gané una pasta. Fui a Michigan a robar a Barbara Wharton y a su marido. Pensé que sería fácil robarles el dinero la pasta, ¿vale? Sí. Pero la cosa se complicó y maté a esa mujer. ¿Se refiere a Barbara Wharton? Sí. ¿La esposa de Rick? Sí. Y no hubo testigos, ¿verdad? Como sospechaban los investigadores Holmes conocía a Rick Wharton a través de un enlace en el mundo de la droga. Me habló de su relación con Rick Wharton. En el pasado le había comprado el SD y el motivo para venir según me dijo era para robarle droga. Cuando ocurrió no sabía que Rick estaba fuera de la ciudad pero su intención era robar dinero o droga. Bien, parece que todo coincide. Ocurrió. Sin más. Calvin Holmes sabía que si confesaba haber asesinado a Barbara Wharton sería extraditado a Michigan donde no se aplica la pena de muerte. ¿Ha hablado de eso con su abogado? Algo le he dicho. Algo. No quiero... No quiero desearle suerte pero... La policía del condado de Cass llevó a Calvin Holmes a Michigan encadenado. Fue acusado del asesinato de Barbara Wharton. El juicio duró tres días. El jurado no necesitó mucho tiempo para llegar al veredicto. Deliberaron y le consideraron culpable de homicidio preterintencional. Asesinato en primer grado. Calvin Holmes fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Barbara Wharton. La comunidad del condado de Cass ya no tenía que temer por las acciones de este criminal. Te sientes aliviado porque sabes que has cerrado un caso. Fue gratificante para nosotros que le condenaran porque así teníamos la seguridad que no volvería a amenazar a ninguna comunidad. Rick Wharton se rehabilitó y en la actualidad es consejero en un programa para drogadictos. Rick pasó algunos años en las prisiones de Indiana. Como consecuencia de ello perdió a su mujer pero creo que pagó por esa pérdida. Pasó unos años en la cárcel salió de ella estudió y se licenció y en la actualidad le va muy bien. Creo que sin la ayuda de Rick este caso nunca habría llegado a los tribunales.